Siempre se hace tarde en la ciudad, cuando me di cuenta estaba yo, vivo para siempre en la verdad. Voy con red de listas en el metro, no pensaba en nada, nunca la mamá. Y ahí y aquí después me voy, tú empiezas siempre una vez más. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va a mirar. Yo no sé dónde va, pero es un poco lo que se pasó Quiero salir, quiero vivir Y quiero dejar la suerte de señal Si un corazón te pongo en la luz Si se retira en un peso de tu cruz Nada más me importa en la vida Ya más la mañana Y quiero dejar la suerte de señal Si un corazón te pongo en la luz Si se retira en un peso de tu cruz Nadie tiene derecho de teca aún De la suerte de señal Si un corazón te pongo en la luz Si un corazón te pongo en la luz Ya más la mañana